Empezar a trabajar en Dolby Vision es muy sencillo. Primero necesitas un sistema que soporte Dolby Vision y un monitor de masterización. Realizas tu corrección en HDR y una vez que terminas la versión en HDR, utilizas las herramientas de Dolby para analizar cada una de las tomas. Esto genera la metadata necesaria para el master en Dolby Vision. Y finalmente, exportas el archivo maestro. Ahora, las herramientas de análisis de Dolby están disponibles sin costo. No requieres una licencia adicional para poder empezar a trabajar. Te llevaré de la mano a través de un ejemplo rápido de corrección HDR hasta la entrega. Yo ya tengo aquí todos mis clips ensamblados en la línea de tiempo. Así que empecemos configurando el proyecto para Dolby Vision. Lo primero que voy a hacer es abrir los ajustes de proyecto y seleccionar Color Management dentro de DaVinci Resolve. Necesito cambiar la ciencia de color de mi proyecto a DaVinci Wire RGB Color Managed y elegir la opción HDR P3 Broadcast. Este ajuste preconfigura Resolve para la generación de un master limitado a P3D65 para entregables hasta 1000 nits. Es importante mencionar que si queremos especificar la configuración a detalle en la versión 17 de DaVinci Resolve, puedes seleccionar la opción de Custom bajo Resolve Color Management Preset y ahí puedes ver todos los detalles de la configuración. Ahí mismo podemos especificar si queremos utilizar la gama y el espacio de color separado. Es importante mencionar que lo que Resolve llama gama es básicamente un EOTF o Electro Optical Transfer Function. En este caso, utilizaremos media de red draw, por lo que el input color space no importa y podemos dejar el espacio de color como está en la línea de tiempo. En este caso, DaVinci lo entiende por defecto. En este caso, vamos a entregar en P3D65, ZT2084. Esto configura nuestro proyecto como P3 y la curva PQ, que es la base de la mayoría de los sistemas HDR, incluyendo Dolby Vision. Finalmente, habilitaré la opción de Dolby Vision, lo que habilitará los controles de Dolby en la interfase. Selecciono Dolby Vision versión 4 y elegiré la configuración de mi monitor. En este caso, 1000 nits P3D65. Una vez hecho esto, puedo empezar a hacer mi corrección de forma normal, viendo mi monitor HDR y la corrección HDR de cierto modo es mucho más sencillo que el SDR, ya que este material cuenta con un rango dinámico muy extenso. Los controles se sienten más naturales y no me tengo que pelear por hacer que todo este rango dinámico quepa en un contenedor pequeño. Podemos ver de una mejor forma lo que la cámara capturó y hacer la corrección de forma creativa con mucho más libertad. Una vez que hemos terminado de corregir la línea de tiempo, el siguiente paso es la generación de lo que se llama Metadata L1. Esta es la metadata base necesaria para poder exportar un máster en Dolby Vision y se genera analizando todas las tomas que tienes en un proyecto. El algoritmo de Dolby determina los niveles de brillo mínimos, máximos y promedio de cada toma. Y esa data se utiliza para la reproducción del contenido en los dispositivos de consumo, para determinar la forma en la que se mapea el HDR a cada pantalla en particular. Y esta misma metadata puede también ser utilizada para generar una versión HDR de menor brillo o una versión HDR de la misma corrección. Así que ahora que termine mi corrección en HDR, generaré la metadata y previsualizaré en Dolby Vision utilizando un ajuste de Rec.709. Voy a la pestaña de Dolby Vision y elegiré la opción de analizar. Selecciono todo y dejaré que Resolve analice toda la línea de tiempo y analice cada toma. Una vez que el análisis esté completo, vamos a habilitar la vista previa del mapeo de tonos para poder ver una versión mapeada en un monitor SDR. Ahora que nuestra metadata está generada, vamos a exportar un máster en Dolby Vision desde la página de Libre en Resolve. Exportaremos un paquete IMF. Resolve puede exportar un paquete IMF Dolby Vision que contiene tanto el máster de la imagen como la metadata. Bajo formato selecciono IMF, bajo código que elijo Kakadu JPEG 2000 y bajo tipo selecciono Dolby, la resolución correspondiente. Le doy el nombre al paquete, el nivel de perfil a Main Level 6, Sub Level 3 que especifica un bitrate de 800 Mbps y en la sección Ajustes de Composición especifico el tipo de contenido como Short. Lo añado a mi Render Queue, presiono Render y listo. Nuestro máster en Dolby Vision está listo para ser entregado o codificado. Algo importante que recordar es que la generación de metadata se puede realizar en cualquier momento después de haber hecho la corrección en HDR. Si deseas solo hacer la corrección en HDR y luego agregar la metadata, se puede hacer sin ningún problema. Como puedes ver, entregar un proyecto en Dolby Vision no es muy complicado siempre y cuando se cumplen los requisitos básicos. Lo que se necesita es una corrección HDR en PQ en un mínimo de 1000 nits con un gamut de color P3D65 superior y realizar el análisis para generar la metadata de Tele1. No se requiere ningún licenciamiento o hardware determinado. Esto es un resumen general. Sin embargo, entraremos más a detalle en los siguientes videos.